Chicas y chicos, damas y caballeros, nuevamente vamos a ver un video, una clase sobre el área de matemática y en este caso vamos a aterrizar en el curso de razonamiento matemático y vamos a ver uno de los temas más importantes que hay en este curso que es el tema de edades y dicho sea de paso también, este tema es uno de los temas más frecuentes en los diversos exámenes que vamos a afrontar entonces, antes de comenzar el video del día de hoy, les invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan de ninguno de los videos que se vienen más adelante y también, si les gustan estos videos, que les regalen un like para que así llegue a muchas más personas entonces, dicho eso, mi nombre es el profesor Edinson Alpazicuro activamos los plumones y comenzamos con respecto al tema de edades, el día de hoy les voy a presentar dos situaciones dos formas de cómo se resuelven estos problemas primero, cuando nos hablan de la edad de una sola persona y segundo, cuando nos hablan de la edad de dos o más personas la forma en la que voy a ir explicándole esta teoría es a través de ejemplos de ejercicio a ver, el primer ejemplo dice, quiero que lo analicen, vamos a analizarlo juntos dice, cuatro veces la edad que tendré dentro de diez años mira, la palabra clave es esta tendré, me están hablando de futuro menos tres veces la edad que tenía la edad que tenía me están hablando de pasado hace cinco años resulta el doble de mi edad actual cuando me dicen mi edad actual, a qué se refieren muy bien, se refieren al presente es decir que en este ejercicio tengo los tres tiempos ya por eso voy a graficar así pasado, presente y futuro ya, y me dicen, qué es lo que me piden me piden, cuántos años me faltan para cumplir 60 años es decir, tengo que hallar cuánto es mi edad actual y le sumo, le resto cuántos años me faltan para 60 años y se acabó ya, veo cuántos años me faltan para llegar a 60 y esa es la respuesta que me piden entonces, mira aquí en el presente le voy a poner X ya, aquí en el presente le voy a poner X esta de acá es la edad actual que yo tengo ahora ya, acá por si acaso le voy a poner esta de acá es la edad actual ya, muy bien a ver, ahora sí lo que tenemos que hacer es interpretar los datos que nos dan pasarlo de este lenguaje al lenguaje matemático acá en este cuadrito luego llenamos este cuadrito planteamos la ecuación hallamos el valor de X y se acabó el problema ya, a ver vamos paso por paso y vamos despacio para entender de qué se trata ya, vamos lento pero seguro a ver, dice 4 veces 4 veces la edad que tendré dentro de 10 años esta es la palabra acá la edad que tendré dentro de 10 años ¿cuál es la edad que tendré dentro de 10 años? la edad actual más 10 años es decir X más 10 ya menos 3 veces la edad que tenía hace 5 años esta es la palabra clave la edad que tenía hace 5 años es decir la edad actual menos 5 años sería X menos 5 ahora sí una vez que ya completé este cuadrito de acá ya planteo mi ecuación según estos datos que me dan ahora sí vamos a utilizarlo todo completo miren 4 veces es decir 4 multiplicado por la edad que tendré dentro de 10 años esta de acá X más 10 menos menos 3 veces es decir 3 multiplicado por la edad que tenía hace 5 años este de acá X menos 5 ahora ¿qué onda con todo esto profesor? resulta esa palabra la palabra resulta la palabra es o la palabra sería quiere decir igual ya entonces esta palabra de acá significa igual igual el doble de mi edad actual cuando me dicen el doble ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? ¿por 2? ¿por 3? ¿por 4? ¿por cuánto? muy bien lo multiplico por 2 el doble de mi edad actual ¿cuánto es mi edad actual? X el doble de X y listo una vez que llego a esta parte ya prácticamente mi problema se acabó porque aquí lo resuelvo todo en esta ecuación ya ahí se acaba todo ahora solo es operar y listo se acabó mira 4 por X 4X 4 por más 10 más 40 menos 3 por X menos 3X menos 3 por menos 5 muy bien más 15 esto es igual a 2X tengo 4X por acá y tengo menos 3X por acá ¿cuánto me queda? muy bien 4X menos 3X es X 40 más 15 más 55 esto es igual a 2X al ojo al ojo ¿cuánto vale X? muy bien X vale 55 años ¿esa es la respuesta profesor? no esa no es la respuesta cuidado ahí guarda ahí guarda con esa esa no es la respuesta X es la edad actual ¿qué me piden a mí? a mí me dicen ¿cuántos años me faltan para cumplir 60 años? ahora acá usa lógica simple nada más si tengo 55 años esa es mi edad actual ¿cuántos años me faltan para 60? tú mismo eres muy bien toma tu like 5 años profe nada más entonces la respuesta final la respuesta final sería ¿cuántos años me faltan? 5 años ¿no? esa sería la respuesta final 5 años y listo así chicas y chicos se resuelve un ejercicio de edades cuando me hablan de una sola persona ahora vamos a la otra forma vamos al otro caso donde nos hablan de dos o más personas y aquí ya vamos a utilizar este cuadrito que está acá ya pero primero hay que identificar nuestros datos a ver dice yo tengo el doble de tu edad date cuenta ahí ya no solo me hablan en primera persona sino ya también me hablan en segunda persona mira yo tú te das cuenta entonces ahí yo me doy cuenta que me hablan de dos personas bueno yo tú ¿y cómo sería de tres personas? yo tú él ¿no? o también a veces mencionan nombres por ejemplo me pueden decir María y José tienen edades o ya María, José, Luis y ahí ya yo me puedo dar cuenta bueno entonces fácil yo tengo el doble de tu edad si mi edad dentro de cinco años es el triple de la edad que tú tenías hace siete años ¿qué edad tengo? ya clarito solo mencionan yo, tú, yo, tú, yo, tú dos personas entonces planteo este cuadrito si mencionan yo y tú nada más planteo este cuadrito ya de doble entrada yo, tú pasado, presente, futuro ahora dice yo tengo el doble de tu edad yo tengo ¿qué tiempo es? pasado, presente, futuro muy bien es presente yo tengo el doble de tu edad a ver si yo en el presente tengo X pero no, pero no yo tengo el doble de tu edad es decir si tú tienes X ¿yo cuánto tengo? el doble ¿no? acá está la palabra clave el doble si tú tienes X entonces ¿yo cuánto tengo? el doble y ya habíamos dicho ¿el doble multiplicado por cuánto? muy bien multiplicado por 2 es decir 2X ya sigamos si mi edad dentro de 5 años es decir esta edad dentro de 5 años futuro dentro de 5 años más 5 2X más 5 si mi edad dentro de 5 años es el triple de la edad que tú tenías hace 7 años la edad que tú tenías hace 7 años es decir acá menos 7 X menos 7 la edad que tú tenías hace 7 años ¿ya? y me preguntan qué edad tengo es decir me piden hallar 2X pero ya una vez que completamos este cuadrito que está acá ya podemos plantear nuestra ecuación y el problema se acabó mira a ver dice si mi edad si mi edad dentro de 5 años es decir esta de acá si mi edad dentro de 5 años es decir 2X más 5 2X más 5 es esta palabra clave es significa igual igual el triple D el triple D el triple D es decir 3 por el triple D la edad que tú tenías hace 7 años esta de acá X menos 7 X menos 7 y listo chicos listo chicas llegamos a la ecuación y ahí se acaba todo mira 2X más 5 es igual a 3 por X 3X 3 por menos 7 menos 21 ahora simplemente este 2X lo paso para acá este menos 21 lo paso para acá y al ojo al ojo ¿cuánto vale X? al ojo muy bien X vale 26 y esa chicos y chicas es la respuesta de nuestro ejercicio jajaja no caíste 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 y felicitaciones para los que están atentos a felicitaciones esa no es la respuesta porque no me piden a mi X ¿qué me piden a mí? ¿qué edad tengo? este X es la edad que tú tienes tú tienes 26 pero a mí ¿qué me piden? me piden 2X entonces la respuesta final sería 2X simplemente reemplazo el valor de X 2X es decir 2 por 26 es decir respuesta final 52 muy bien 52 ahora sí esa es la verdadera respuesta y de esa forma de esa manera es que se resuelven los ejercicios cuando me hablan de dos o más personas ¿si? esta es la primera parte este es el primer video que vamos a hacer de una serie de 4 a 5 videos del tema de edades ya a partir de ahora se vienen full ejercicios sobre este tema así que estén muy pendientes espero que esta clase les haya gustado espero que este video les sea de mucha ayuda para todos ustedes mi nombre es el profesor Edinson y en paz y curo y conmigo será hasta una próxima ocasión hablamos en el próximo video cuídense mucho conmigo conmigo Gracias.